Mi nombre es Yao Navarra y soy realizador audiovisual. Junto a Nicolás Ávila, creamos la productora Patagonia Audiovisual. A partir de ese momento, recorrimos la comarca, registrando distintas actividades. El día de hoy vamos a conocer a Fernanda Magadamo. Vamos a ver parte de su cosmovisión y nos va a contar parte de su experiencia de vida en el bolsón. Los invitamos a conocer a Fernanda Magadamo. Fernanda Magadamo. Soy Fernanda Magadamo. Vivo en el bolsón hace 32 años. Tengo un centro de actividades y terapias que se llama Recinto, donde se enseñan distintas artes marciales, entre ellas la que yo practico y enseño hace muchos años, Pacua, donde doy clases de Tai Chi y terapia corporal, que es un sistema de reeducación postural y elongación que yo diseñé. Y también tengo mis consultorios de acupuntura, donde hago acupuntura, auriculoterapia, magnetoterapia y atienden otros profesionales. La mañana es mi hora favorita del día. Me levanto tranquila, con tiempo. Después miro mis mails. Tengo muchos mails. Tengo alumnos en distintos lugares. Contesto los mails. Organizo cosas. Difundo mis actividades. Que si bien el resto del día, de a ratitos lo voy haciendo, la mañana es la hora donde tengo más tiempo. Que si bien el resto del día, de a ratitos lo voy haciendo, Ahora estoy leyendo un libro que traje de un congreso al que fui en Barcelona, que se llama Los olvidos de la memoria. Es sobre el Alzheimer, la acupuntura y el Alzheimer. Hoy se hace sentir la necesidad de desarrollar una ciencia fundada en el estudio del cerebro que pueda abarcar a la vez la física moderna y la naturaleza espiritual del hombre. Siempre estoy estudiando algo, así que aprovecho para subrayar esa hora con buena luz. ¡Gracias! 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 pollo y cerdo. Elaborados de pollo, distintos cortes de cerdo. Embutidos caseros con todas las normas de higiene y sanidad. Productos siempre frescos. Servicio, calidad y buen precio. Frigorífico Antumalal. Visitanos en el bolsón sobre Ruta 40 Norte a 100 metros de la YPF. Encontranos en las redes sociales. Música 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 El Tai Chi es la suprema danza del Xinjiang. Es una meditación en movimiento, es un arte marcial muy poderoso. En China todos los artistas marciales hacen Tai Chi porque es lo que nos da el control. Es suave por fuera y fuerte por dentro. Me gusta mucho el Tai Chi que nos hace aprender la diferencia entre suavidad y debilidad. Cuanto más suave es el Tai Chi es más fuerte. Es blando por afuera y duro por adentro. Música 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 si ha tenido cirugía, la historia de las enfermedades familiares, yo les pregunto de todo. Si están contentos, si están pasando un momento de crisis, un momento de crisis pasamos todo el tiempo, porque crisis es crecimiento, pero si están felices, si les gusta su trabajo, si han podido desarrollar su vocación real, inicial, si cumplieron sus sueños, si se frustran sus deseos, yo pregunto absolutamente todo. No deja de funcionar como terapia también esa sesión, porque la gente se autoanaliza un poco. Y bueno, después empieza el tratamiento, con las agujas o las moxas o lo que sea necesario. Yo creo que el acto creativo es como una llama que incendia cualquier cosa que uno toque. Creativo es cocinar, cosa que me apasiona. Creativo es organizar un viaje, es escuchar música, es desarrollar un movimiento. Yo creo que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, de manera mecánica o de manera creativa. O sea, la creatividad siempre rigió mi vida, por eso tal vez mi vida sea tan feliz. No lo sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero yo creo que dar... Yo hace 30 años que doy clase y me sigue apasionando, porque me parece que vuelco mi creatividad, yo no me aburro. Heils! 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 Separa! Separa! Yo creo que yo me dedico a la salud y creo que gran parte de los malestares, porque no creo que la enfermedad tenga una entidad en sí misma, vamos a decir malestar o disfunción, tienen que ver con la falta de creatividad, porque la creatividad da felicidad. Entonces una persona creativa tiene como otro grado de conciencia. ¿Cuánto más deberíamos pasar? No lo sé. Llevo zapatos sin piedras que contar, llevo una pena que no quiero tapar, viste brazos y manos que querían pasar, no podrán. Y la tierra dirá, y mi padre vendrá, mi fusil guiará, mi reflejo al patizal. ¡Ay! ¡Ay! Y la luz ya nada sin nada que comer, queman cabezas en este amanecer. Piden pan, les doy pan, mascan huesos y metal. ¡Ay! ¡Ay! Y mi padre vendrá, solo el cielo sabrá, mi fusil guiará, mi reflejo al patizal. ¡Ay! 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 ¡Ay!